Corte informativo Notimex La verdadera ayuda que México demanda del gobierno de Estados Unidos es que asuma su responsabilidad y haga esfuerzos genuinos por reducir el consumo de estupefacientes, particularmente de heroína y metanfetaminas, expresó el canciller Luis Videgaray Caso. El número de víctimas mortales en las protestas contra el gobierno de Venezuela aumentó a 58 tras la muerte de un hombre ocurrida la noche del jueves en el estado de Lara, en el occidente del país, durante una manifestación contra el presidente Nicolás Maduro. El director general de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, informó que para la temporada de lluvias 2017 se prevén 16 ciclones tropicales con nombre para la cuenca del Océano Pacífico Nororiental y 11 para la del Océano Atlántico, lo que suma a un total de 27 en la región 4 de la Organización Meteorológica Mundial. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, afirmó que es el momento del cambio y que a través de la enseñanza se lleve a cabo una nueva revolución en el país, donde las armas sean la educación, la cultura, las artes, la unidad y la identidad nacional. A poco más de tres años de su salida, el técnico Miguel Herrera regresa a la América de Cara al Torneo Apertura 2017 de la Liga MX. Además, que se confirmó la salida de José Romano y la llegada de Santiago Baños, así como de Mauricio Culebro. La joven cantante estadounidense Ariana Grande anunció que regresará a Manchester, Reino Unido, para ofrecer un concierto en honor a las víctimas del atentado del pasado lunes. La casa de subasta Sotheby's informó que remató la obra Encantador de Pájaros del artista mexicano Rufino Tamayo en 4.3 millones de dólares.